Escombro, desechos orgánicos, animales muertos y hasta piezas de automóviles suelen depositarse en este lugar. Se trata de la calle Prolongación Valle de Oros entre Jalisco y Sinaloa en la colonia Ampliación Miravalle, al sur de Ciudad Obregón, que se ha convertido de unos años a la fecha en un basurero clandestino. Lo peor sucede cuando derivado de las inundaciones que la colonia padece desde hace 35 años, dicha basura acentúa el problema de acumulación de agua, taponeando los pocos registros con que cuenta dicho asentamiento. Aquí tiran heces, animales muertos y todo, como verán, nos llega hacia la parte donde se inunda tapando las dos bocatormentas que tenemos para el desagüe de las aguas. Entonces es imposible controlar, si nos fijamos, en los dos lotes baldíos hay mucha bolsa de plástico. El integrante del Comité de Vecinos agregó que pese a haber sido limpiados, nuevamente los terrenos se contaminan, por lo que urgió a las autoridades en el marco de la campaña de limpieza que realizan, colocar letreros y tener mayor vigilancia. Recordó que incluso años atrás habían solicitado a las autoridades que se cerrara dicha calle a fin de evitar el problema que enfrentan, aprovechando dicho espacio para la creación de un área verde, dado que la colonia carece de parques. Los terrenos aledaños que tenemos aquí, baldíos, que nos dan mucho problema, pues el gobierno federal o quien nos quisiera ayudar, los podrían adquirir y hacer la laguna aquí, ¿verdad? O sea, tenerla, darle mejor imagen urbana, ¿no? Y así pues para venir a caminar no tenemos a dónde caminar. Con edición de Manuel Bracamontes, Informo para la Noticias TVP, María Celeste Rivera. Gracias.